Amigos de Comunidad Biker, estamos en la Galapacha, Fortuna, Murcia, España, aquí donde se hace la salida de la explosiva de la pila. Y vamos a hacer hoy una ruta de ciclismo de montaña bastante larga. Ahí tenemos la Sierra de la Pila, con su bola arriba. Y salimos de aquí porque vamos hacia la Sierra del Carche. Ruta ideada por el Comunitario Patrick, que será el guía, y subiremos a la Madama si hay tiempo, esperemos que sí. La Madama no es una sierra, es la Madan, que es una casa que hay de cita allá arriba. Correcto, lo que pasa es que subís 3 o 4 km de subida importante. Los comunitarios que se han apuntado a la Ruta Paquito 206, Matías, David, Patrick y Patricio. Amigos de Comunidad Biker, estamos ya sobre las bicis, vamos por el mojón de las cuatro caras, Sierra de la Pila. Bueno amigos, como llevamos al Comunitario Paquito 206, que es un conocedor de la Sierra de la Pila y sus sendas. Hemos hecho un atajo por aquí imprevisto, para acortar un poquillo. Y ahora volveremos a la pista forestal. Comunitarios de Comunidad Biker, hemos parado en el kilómetro 17. Aquí están los expertos de rutas pasados en la ruta de un camino a otro. Aquí estamos en el kilómetro 28 de esta ruta por terrenos nuevos para nosotros. Hemos dibujado la ruta en el ordenador y ahora estamos probándola en el camino real. Es muy diferente por cierto, sube y baja, sube y baja. Hemos decidido, teníamos dudas porque llevamos 28 kilómetros. Desde aquí ya habría que volver y serían otros 28. Pero finalmente vamos a intentar subir al carche, a la madama. Aquí tenemos 4 calvos. El calvo del amor. Ahí tenemos uno, ahí hay otro con casco, otro con casco y uno sin casco. Vamos a almorzar. Llevamos 1 hora 51. 439 metros de altura. Correcto. Aquí tenemos a Patrick, el guío. Matías no sé lo que ha comido. ¿Qué has comido? Una gorrita. ¿Patrick tía que está comiendo? Pues ahora esto. Madre mía. ¿Parejones quieres? Mi comida favorita. ¿De la bici no? Paquito que sabéis que es flip-row y los flip-row no come. Imagínate, ahora cuando se parte el cuadro de la bici por partir de una noé. Por eso es lo mismo que le he dicho yo. Las fibras, menuda manera de hacer las polvos. Soy más delicado. Son delicados, sí. Bueno, a veces está pensado, bueno. Están los impactos transversales. No soportaba Paquito, pero no soportaba una noé. Amigos de Comunidad Biker, kilómetro 30. Vamos hacia el alto del Carche. Ya estamos en plena Sierra del Carche. Hemos pasado de una zona llamada Casas de la Curiosa. Amigos de Comunidad Biker. Estamos en un punto de inflexión complicado. Llevamos 34 kilómetros, casi mil metros del nivel. Y aquí estamos discutiendo si vamos a subir a la madama o no, que está aquí. Esta se ve cerca, pero aún quedan unos 4 kilómetros de subida. Y estamos cansados. Y luego hay que volver. Y están aquí discutiendo. Llevan preguntando, me han preguntado como 30 veces cuánto queda de aquí a la antena. ¿Y no hay aquí agua ni nada? ¿Agua aquí? Sí, sí. Ahí tiene un grifo. Míralo. La Comunitaria Patricia... Te estoy diciendo que sí. Aquí no hay agua ya hasta Fuente Fría. La Comunitaria Patricia va. El pollo va todavía. No, no le ha picado. No, que le ha dicho de pollo ni nada. Me ha dado así un dolor de... Del culo. Puerto Frío. Es para que luego corte. No, no, no. Vamos a pasar por abajo. El culo. Es que no va a cortar. Bueno, va a subir. Claro. 4 kilómetros. 4 kilómetros subimos. Tienes que pasar por el lado de la fuente. No me caro. ¿Y cuántos kilómetros hay de subida? 4 y medio. Vamos a poner 5, porque de qué no me fío. ¿Lo tienes claro ya? Sí, está claro. ¿Vas a subir? No sé si voy a subir. Igual me pongo aquí a repartir... Yo me voy para arriba. ¿Vas a subir? Yo sí. Sí. Alguna va a subir caliente. Ah, sí. Me ha ido a tirarle por el con. ¡Calla! Va a subir. No se entera todavía. No me queda otra. Bueno, aquí tenemos comunitario Matías, que os voy a decir cuál es su problema hoy. Luego, ¿a que no vas a poner el mismo sitio para irnos a la vuelta? ¿Calla al coche? Ese es su problema hoy. Veis la carga de la batería. Va al 56% y estamos aproximadamente a la mitad de la ruta. ¿Cómo pega a tu mujer? Qué justo que va a llegar. No voy a llegar. ¿Le puedo pegar a tu mujer? Me daba una pregunta otra vez cuánto queda. Otra vez cuánto queda. Sí. Y que por dónde vamos a ir. Vamos a ir por la orilla de la zarbe. Vamos a ir por aquí. Por la orilla de la zarbe. Por encima del piro. Pero para que lo tengan claro. ¿Cuánto queda? Si te subes antenas queda nada. Te quedan 1.100 de desnivel. Si subes a la antena. Ah. Si subes más antena. En total. En total. De aquí hasta la antena. Llevamos como media hora discutiendo el asunto. Pero si llegamos ya a 850. Nosotros nos vamos. Vamos a seguir. Amigos de la comunidad biker. Llevamos casi 39 kilómetros de ruta. Y aquí vamos a tomar la última curva. A la izquierda. Para subir. Al pico del Carche. A la Madama. Que finalmente. Nos hemos animado. Pero ya os digo que hace un calor. Y un sol. Aquí tenéis el alto del Carche. Pico Madama. A 1.372 metros. Pero. Al culo que nos quedará menos de un kilómetro. Al culo que nos quedará menos de un kilómetro. Al culo que nos quedará menos de un kilómetro. En esta comunidad biker ahí arriba. Se ve. El alto del Carche. La Madama. Por fin. Estamos haciendo el último repecho. Seguimos de aquella sierra. Sierra de la Pila. Bueno amigos. Hemos llegado arriba. Amigos de comunidad biker. El alto más alto. Del Carche. Y venimos de allá. Y ahora hay que volver. Tenemos que ver la forma de conseguir agua. Donde sea. Si fuera bajada. Pero aquí sí que vamos a bajar ahora todo lo que hemos subido. Esta parte de aquí. Pero luego ahí llaneamos y hacemos subida y bajada. Y luego hay que subir por el lado. Amigos de comunidad biker. Ahí dejamos la Madama. El pico del Carche. Y vamos a ir bajando. Y apenas nos queda agua. Así es que hay que ir dosificando la que queda. 60 kilómetros de ruta casi. Vamos por Torre del Rico. La primera vez en la vida que paso yo por aquí. Apenas llevamos agua. Calor. Son más de las 2 de la tarde. Amigos de comunidad biker. Vamos por un secarral. Confiando en que el guía Patrick no se pierda. Si no la liamos parda. Porque vamos sin agua. Ahora sí. Esperemos que no falle nuestro guía. Estamos sin agua. Ahora ya hay seriedad. El ambiente se palpa nerviosismo. Miedo. Ya no hay brome. No hay jajaja. Porque vamos al límite. Como siempre nos pasa. En verano. Agosto. Al sol de Murcia. Ruta larga. Sin puntos de apitollamiento. Amigos de comunidad biker. Para colmo. El carro se ha acabado. Tengo la tienda que caja otra vez. Jajajaja. 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 Y sin agua. Amigos de comunidad biker. La GoPro nos ha jugado una mala pasada. Y no ha grabado el sonido de esta escena. Y es importante porque es la primera vez en la historia de la comunidad que tenemos que pedir agua a unos vecinos. En concreto Paquito 206 y Matías tuvieron que pedir agua porque íbamos totalmente deshidratados. Sin agua y con bastante calor. Estamos en Fuente de Liguera. Otro oasis. Pero bueno, si no hubiera sido por el señor que nos ha dado el agua hace 5 o 6 kilómetros, estaríamos lo mismo. Amigos comunitarios, yo no sé quién ha sido la mente perversa que habrá pintado esto, pero... Sobre todo pasaría a las 10 de la mañana. Bueno amigos, aquí tenemos los comunitarios Paquito 206, que es la primera vez que los veo yo en la historia de la comunidad de pedir agua en una casa. ¿Qué tal la experiencia? La experiencia ha sido bonita porque hemos chillado. Al principio no contestaban porque estaban bañándose. Estaban bañándose a la piscina y entonces ha salido un hombre extranjero y ha dicho... Yes, pero shhh, niño. Correcto. Hay un niño durmiendo, entonces yo digo... Entonces nada, y hemos pedido agua, ¿por qué? Porque nos faltaba agua. Pues menos. Y entonces, claro, que si yo llegué a saber que estábamos aquí pegados en Fuente Leguera, nos hubiéramos pedido allí. Sí, pero hay muchos esquilados de la gente. Hasta que sabemos todos que el Paco es muy simpático, muy amable, te ha hecho una pregunta normal de corriente, y me ha pegado un escufio en mi cocina. ¿Qué es? Eso quería decir que no he llevado agua. Correcto. Pues tú. ¿Yo qué? Te he dicho, pues nosotros nos vamos por el otro lado mejor, ¿no? Porque si dices tú que las calles están cortas por fortuna. Y dices, yo qué sé, Matías, yo qué sé. Y te he dicho, yo no sé nada, Matías. ¿Qué? ¿Qué? Ha herido su sensibilidad. No, está delirando por la falta de agua. ¿Está hecha agua en la plaza? Sí. Sí, la verdad es que cuando hemos ido a llenar los bidones, no hemos puesto bidones de estos que son de 750. Primeramente el señor no ha visto a mí y a Matías solamente. Y luego ha aparecido cuatro. Y luego han aparecido tres individuos más que ha hecho el hombre. Pues esta gente con tres bidones cada uno. Como si fuéramos los pollos así cuando los están pidiendo para comer. ¿Estás cuenta cómo han llegado aquelos dos? ¿Así? Pero es que lo más gracioso es que el hombre habrá consumido, yo creo que sé, un sitio o un día de noche y medio. Pero por ahí, por ahí. Se ha quedado sin agua, pero vamos. ¿Un letro que llevo yo? Todavía está llenando agua para meterle el frigorífico. Pero no, eso quería, ponía el bidón. Y llegaba Matías. Y me apartaba el bidón y ponía el suyo, cabrón. Noticia al final. ¿Pero cuántos erais? ¿Os solo quedáis 5? ¿Cómo está eso? La verdad es que si eres por eso, no sé. Llegamos aquí, pero... Llegamos llegado aquí, pero jodid. Pero jodid ya, eh. Hombre, yo iba administrándome el agua, me mojaba los labios y digo, bueno, y voy tirando. Y así que haya cuerpo. Claro, no, sí. Y tragando la poca saliva que generaba mi cuerpo. Yo he chupado la pantalla del jardín. Tengo una testigo. Sí, la ha chupado, la ha chupado. Porque va llena de sal y no veía nada, no veía un carajo. Le he echado un chorro de agua y entonces después aprovecha esa agua. Bueno, amigos, esta ruta, los números es lo de menos, porque haremos cerca de 2.000 metros de desnivel. Pero eso es lo de menos. Lo demás ha sido la sed que hemos pasado. Anillos de Comunidad Biker, 73 kilómetros más o menos. 1.700 metros de desnivel acumulado. Estamos llegando ya a Puerto Frío. Este último repechón. Llegando a la Grapacha, por fin, 80 kilómetros de ruta y los kilómetros da igual. Hoy, una vez más, el protagonista, el sol, nos ha faltado agua y eso que llevábamos los días. Una ruta muy buena. Que nos ha encantado. Y de la que hemos aprendido muchas cosas, como siempre, en la comunidad. Ya vamos hacia el coche. Mis comunitarios, Matías, la Ebay, la batería le ha aguantado por los pelos. Justo, justo, justo. 80 kilómetros. Llevaremos unas 6 horas de ruta. Que ha aguantado muy bien también la autonomía. Fin de la ruta. Hemos echado las bicis al coche. Algunos nos hemos quemado un poco del sol. Ya nos toca recuperar. Aquí tenemos a Comunidad de Patricio echando su bici en un portabici de Portón. Y nos vamos.